En la página de Badabun pusieron este reto, que la verdad es muy fácil de resolver. Se puede resolver con conocimientos básicos de primaria o de secundaria si quieres, pero es muy, muy básico. A ver, recordemos, si nosotros tenemos sumas, restas y multiplicaciones, tenemos que empezar haciendo las multiplicaciones. En este caso entonces voy a hacer primero esta multiplicación que son 25 por 0. 25 por 0 dará 0, por lo tanto la operación me queda únicamente 50 más 50 más 2 más 2. 50 más 50 son 100, más 2, 102 y más 2 en total son 104. Y esto que está aquí será la respuesta correcta. Si no me lo crees, compruébala con la calculadora. Bye.